¿Cuál es la situación de la pandemia? Sentir las palabras que estoy diciendo en este momento, de que pues ha sido un periodo triste y digamos de mucha incertidumbre. Pues sí, hemos tenido que estar más unidos que nunca. Hemos tratado de unir lazos, por ejemplo, en este caso, en este hospital, estamos médicos, enfermeras, personal de camilleros, personal de intendencia, todos los administrativos que están trabajando aquí hemos tratado de unir un poco más los lazos entre nosotros, porque evidentemente no es solo una situación física, también es un golpe psicológico y anímico que pues nos está pegando bastante fuerte. O sea, sí, estamos en la peor, peor parte de la pandemia en este momento. Y mi mensaje para no solamente la población joven, sino población en general, sería que no se relajen y que pues ahorita es cuando más se tienen que cuidar porque pues estamos en la parte más pesada de toda la pandemia.